El proceso de transformación no es fácil pero Cuando se tiene la música y el arte El trabajo de un artista es Tomar la oscuridad y transformarla en luz It takes the spark to set the wheels in motion Yeah, your body knows, yeah, your body knows And wants the stars just keep the wheels in motion Yeah, your body knows, yeah, your body knows Family liberty is more important than the green No me llevaré nada cuando llegue el fin ¿De qué me sirve pelear? Nobody wins And it takes time to understand that it's all right To feel straight Y todos nos sentimos de igual forma Por eso los artistas no ven normal Y todos nos sentimos de igual forma No ven communicate como con gente Voy caminando por la vida Con el corazón como guía Se rompe, se pega, de noche la inspiración me llega Caminando por la vida, con el corazón como guía Se rompe, se pega, se pone, se quita Y lo escucho siempre bien cerquita Tenguis que no pongo el cúnico, se siente todo es de compartir con mi público Sabes que ese es el trabajo de un buen músico, transmitir emoción es lo que lo hace único Tenguis que no pongo el cúnico, se siente todo es de compartir con el público Sabes que ese es el trabajo de un buen músico, transmitir emoción es lo que lo hace único Y todos nos sentimos de igual forma, por eso los artistas rompen normas Y todos nos sentimos de igual forma, por eso los artistas rompen normas Voy caminando por la vida, con el corazón como guía Se rompe, se pega, de noche la inspiración me llega Voy caminando por la vida, con el corazón como guía Se rompe, se pega, se pega, se pone, se quita Y lo escucho siempre bien cerquita ¡Hasta la visita! pakai la visita ¡Suscríbete al canal!